Para la realización de esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de casi 5.000 euros, se ha llevado a cabo la retirada de todo el material deteriorado y la limpieza general de toda la zona alrededor de la pista. Se ha colocado un nuevo mallado en el perímetro del campo de juego, prescindiendo de la cancela para dejar paso libre, así como las redes de la protección en ambas porterías. Además, se han pintado el pavimento, las líneas de juego y los escudos del Ayuntamiento. Por su parte, Juliá ha agradecido a la Brigada de Deporte el trabajo realizado a la hora de actuar en esta pista deportiva y ha manifestado que conservar los espacios comunes para el disfrute de los vecinos es un trabajo de todos. Podemos destacar que antes de iniciar estos trabajos se han llevado a cabo las actuaciones de retirada de todo el material deteriorado, debido al uso de las instalaciones y al poco civismo que en ciertas ocasiones, y por supuesto la limpieza general de estas pistas. Aún así, de cara a poner en valor estas instalaciones para el uso de sus vecinos, podemos recordar que se han instalado las redes de protección laterales detrás de las porterías, se han colocado un mallazo de simple torsión alrededor del perímetro de las pistas, se ha hecho el pintado de todo el murete perimetral de las pistas, además del pintado, en este caso, del terreno de juego. Y, por supuesto, los detalles del escudo del Ayuntamiento de Ajeciras gracias al pintado de su escudo. Para finalizar, el primer DIL ha asegurado que es nuestro compromiso trabajar por y para las barriadas de nuestra ciudad, por lo que como parte de la programación establecida por la Brigada de Deporte, hemos puesto en valor estas instalaciones del Saladillo, donde los vecinos no solo acuden a practicar deporte y divertirse, sino también a crear lazos de convivencia. ¡Gracias! Gracias.